Y ya están con nosotros, llegamos al momento de presentarles los aspectos más sobresalientes del primer festival de la canción ranchera efectuado esta tarde. Esta tarde culminó el cuarto, el primer festival en su cuarta etapa y hoy tengo el agrado de presentarles a Laura Moreno que fue quien ganó el título de la revelación de esta cuarta jornada. Laura, ¿y qué pasó? ¿Cómo se siente ahora? Porque ahí a la hora de hablar ya la emoción le ganó, ¿verdad? Sí, de veras estaba tan emocionada que no, las palabras no me salían, quería decir tantas cosas, pero no podía. ¿Y ahora ya las puede decir? Pues cuando menos un poquito más desahogadamente creo que sí. ¿Qué sintió de que eligieran la revelación de esta cuarta jornada? Mire, fue una sorpresa definitivamente, fue una sorpresa muy grande para mí porque la ilusión que yo tenía era de quedar bien. Quería salir adelante por el corto tiempo que tuve para estudiar mi canción y el arreglo y todo eso. Entonces, yo salí y les juro que me disculpen, pero yo no vi nada, tenía mi mente en blanco solamente pensando en la letra de la canción y la única idea que tenía era de hacer un buen papel y no defraudar a la gente que depositó su confianza en mí. ¿Y ahora que va a competir? Pues va a competir con Paloma Negra, con Malena Reyes y con Perla Leduc por el título de la revelación. ¿Cuál es la que ve usted la rival más peligrosa? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Les va a ganar? Probablemente. ¡Ándele! Eso es, entrarle con ganas al festival. ¡Vámonos! Bueno, usted sí es intérprete de ranchero, porque un intérprete de ranchero que no le echa las ganas por delante, pues no más no, ¿verdad? No, además yo traigo la música por dentro, puesto que mi padre fue músico. ¿Su padre fue músico? Sí. Porque eso de traer la música por dentro se aplica en otros términos también, ¿verdad? Sí, yo sé. Pues las dos cosas entonces. Pues es que mi mamá cuando estaba chiquilla me decía, ay, tú traes la música por dentro, quién sabe por qué me lo diría. Pues será por esos ojos de ven acá que tiene, ¿no? Y ya la chivíe, bien nomás, ¿eh? Ahora sí. Vamos a ver mejor este minuto de la actuación suya de esta tarde, a ver qué le parece, ya que nada más pensaba en la letra. Vamos a ver cómo se ve. Ya no quiero subir la escalera, porque caigo de cada escalón, ya no quiero arrastrar las cadenas que me ataron a tu corazón. Pues aquí tenemos las palabras de comentario de Laura. Laura, quería agradecer que ella se mete con la emoción, ¿verdad? Sí, es que soy muy sensible, soy de temperamento, así, con cualquier cosa me emociono. Entonces, yo quería agradecer de veras, sinceramente, al jurado por haberme ayudado en este momento. Y quiero asegurarles una cosa, esto no va a pasar nada más así. Voy a tratar de demostrarle a la gente que puedo, que puedo hacer algo. Y más que nada, porque no quiero defraudar esa confianza que depositaron en mí. La forma en que me ayudaron fue increíble. Entonces, yo quiero demostrarles con qué, superándome, y con mucho gusto y con mucho cariño, lo voy a hacer para ellos, para mi público tan lindo, y, señor, para usted también. Muchas gracias. Mucha suerte. ¿El padrino va a ser, eh? Claro que sí. Nunca había pasado una historia. Ojalá tengamos buena mano, Laura. La despedimos con un aplauso y nos vemos el próximo domingo en el Festival de la Música. De la Música.